En el zoológico Santa Fe, sometido a cuidados especiales, el bebé de oso de anteojos rescatado por Corantioquia el fin de semana en una casa de remedios, tras la alerta emitida por hora 13 en la emisión del pasado viernes. Los cuidados incluyen alimentación apropiada e instrucciones precisas para ser oso por medio de un dummy. Y es que la autoridad ambiental lo encontró bajo de peso y con riesgos de salud porque lo alimentaban con una dieta casera. Hoy lo visitamos en su hábitat temporal. De la casa de remedios, el oces no pasó al zoológico Santa Fe. Aquí los especialistas lo analizan tanto física como emocionalmente. Ahora el reto es apartarlo de las personas, por eso este dummy hace las veces de mamá oso. Para la edad y en compañía de su madre, él debería tener mucho más peso, solamente estaba pesando 4 kilos. En este momento ya ha recuperado 373 gramos. Entonces está subiendo y estamos dándonos cuenta de que la dieta que estamos implementando está siendo eficiente. El desafío del equipo es salvarle la vida por la importancia que tienen en el ecosistema al ser una especie en vía de extinción. Es un dispersor de semillas, cierto, es un animal que en su hábitat natural cumple funciones ecosistémicas para beneficios de otros individuos y para nuestro propio beneficio porque también colabora con la regulación de roedores. Los veterinarios y nutricionistas ponen todo su empeño para que en el menor tiempo posible el oso olvide la vida con humanos y pueda regresar a su hábitat. Gracias. Gracias. Gracias.